Raúl Torres Mendoza, consejero nacional y delegado de la Alianza Nacional de Organización de Transportistas, se quejó de que el gremio que representa inició mal el 2022 con el incremento de los combustibles. Afirmó que una situación similar afectó hasta en un 20% la economía del sector del autotransporte de carga en el estado el pasado año. Como gremio transportista vimos que tiene un aumento de 30 centavos el litro de combustible, pero nosotros tuvimos y fuimos perjudicados el año pasado porque gradualmente se incrementó con centavos el litro de combustible. Para nosotros nos afectó casi un 20% en nuestra economía. Es decir, para el consejero nacional de Motac, las pérdidas económicas fueron de 58 mil pesos al año por cada unidad ante los incrementos a los combustibles. Torres Mendoza señaló que esta situación se complica. Si se toma en cuenta que el parque vehicular chatarra se incrementó en un 88%, lo que hace imposible adquirir unidades nuevas ante el alza del combustible. Porque consideramos que el parque vehicular tiene que ser cuando menos de una antigüedad, entre 5 a 7 años. Hoy en día más del 88% está chatarrado. Van pasando por las carreteras de nuestro país máxime. También por la inseguridad en las carreteras que se vive hoy en día en nuestro país. Asimismo, el delegado de Motac señaló que San Luis Potosí se ubica en el cuarto lugar entre los estados con más robos a transportistas de carga, por arriba de los estados de México, Veracruz, Zacatecas y Guanajuato. En este sentido, el líder de los transportistas de carga pidió el apoyo de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Nosotros sí hacemos un llamado de que dejen de confrontarse la Guardia Nacional con la extinta Policía Federal, porque lamentablemente a nosotros nos pasan a perjudicar con la inseguridad en las carreteras. Consideramos que todos somos mexicanos, tenemos que cerrar filas y sobre todo de que se voltea a ver al sector transportista. Raúl Torres Mendoza hizo también un llamado al decir que a pesar de que el sector del autotransporte de carga paga sus aportaciones y cuotas al IMSS, sus trabajadores carecen de medicamentos. Hacemos un llamado, una petición al director del Instituto Mexicano del Seguro Social a Sue Robledo, para que pueda mandar estos medicamentos que tanto falta le hacen a la gente que está en condiciones no muy favorables, que nosotros como gremio transportista pagamos nuestros impuestos, pagamos las cuotas sobre o patronal al instituto, y lamentablemente no hay muchos medicamentos. Nada más nos traen vueltas y vueltas el Seguro Social porque no hay medicamento. Estamos desesperados. La última vez que le surtieron a mi hermana fue en septiembre, y lo que va de septiembre a la fecha no hemos recibido el medicamento. Kennedy Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.